bienvenidos amigos a un nuevo vídeo este es el caso de la famosísima lavadora pegada si es la famosa lavadora que se pegó vamos a ver este modelo amigos esta es la lavadora acros 22 kilos con botón de tiempo y botón de fuerza de lavado suave normal fuerte así es que este es el caso amigos de muchos de ustedes que están viendo este vídeo que dice oye sabes que mi lavadora ya no sirve lo primero que hacemos es que decimos bueno porque no sirve vamos a probarlo a ver vamos a conectarla esta vamos a conectarla así y le damos el ya está conectada ahora lo damos esto y se escucha que trabaja porque hace ruido hacen rec 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 espero que si se escuchen bueno ya después de ver que si se escucha pero qué pasa que aquí miren nada no más nada no más no se mueve y ustedes dicen bueno no se mueve y le dan intentan girar y dicen hoy ya sabes que pero está bien duro antes si lo podía mover pero ahora ya no se puede mover que pasó entonces ahí es donde entra todo nuestro intelecto y nuestro conocimiento de esto que como usuarios normales amo a más de casa y este pues hombres de la casa pues decimos pues que tendrá creo que le falta aceite o sea de haber atorado un calcetín una agujeta un cable algo le pasó se ve que es algo fácil porque si se si se escucha pero no se mueve aquí les vamos a explicar amigos que está pasando con esta lavadora bien amigos entonces lo que está pasando con esta lavadora es que ya se pegó así es que qué pasa que aunque le hagamos como ya dijimos le podemos echar aceite o le tratamos de componer a nuestra manera por ejemplo en el caso de esta lavadora lo que hicieron que el cliente lo volteó a por abajo y este le echó aceite le echó grasa así lo encontré todo lleno de aceite aún así sigue sin funcionar qué está pasando bueno amigos miren esta pieza que tengo aquí en la mano es una pieza usada de una lavadora que vamos a explicarles por decirlo así esto va aquí así va aquí adentro va adentro y esta parte que está hasta donde llega mi dedo pulgar esto va de este lado en la tina y de mi dedo pulgar hacia abajo hacia esta parte esto va por abajo de la tina lo que está pasando amigos es que ya se pegó esta ya vemos vamos a ponerlo aquí esta flecha amigos ya se pegó con esto entonces no está girando ya se pegó adentro porque aquí amigos lleva un buje de un buje de metal para que me entiendan amigos aquí lleva hagan de cuenta que adentro lleva un buje como vamos a poner como este este es el pedacito de valero pero vamos a utilizar el ejemplo el buje estamos más o menos agarra en esta parte donde están mis dedos entonces el buje lo agarra así entonces cuando esto esto en esta parte que gira se mueve y gira de esta manera así como que gira 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 pero el buje lo está simplemente lo está sosteniendo pero esto se mueve así conforme se mueve el agitador así 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 y entonces el buje simplemente lo está sosteniendo pero tiene libertad de movimiento han de cuenta que si se moviera el agitador no lo puedo hacer pero éste se mueve y el buje nomás lo sostiene sólo lo está sosteniendo pero tiene libertad de movimiento cuando éste pasa lo que pasa en esta ocasión es que como éste como éste plástico está sujeto a la tina entonces esto esto no se mueve lo que se mueve solo es esta parte pero como éste ya lo agarró porque se juntó se pegó fierro con fierro hagan de cuenta que se pegó fierro con fierro entonces por la oxidación porque ya tu lavadora ya está tirando agua o ya empezó a tirar agua o apenas va a empezar a tirar agua pero ya se juntó ya se pegó ésta hagan de cuenta un buje similar a esto se pegó con él la flecha entonces como lo agarró ya no se puede mover y aunque aquí abajo esté la otra parte del volante el volante vamos a voltearlo y no me gusta espero que se alcance a ver entonces a donde cuenta que aunque esto sí se mueve ya no se mueve la banda si alcanzan a ver esto se debería mover junto con éste pero éste ya no se mueve está bien duro de lo que está pasando aquí donde están los cables aquí está el botón está haciendo esto que el motor se está trabajando pero el volante ya no porque está pegado así que por más que le demos no se va a poder la solución cuál es la solución la solución amigos aunque ustedes digan que malo pero pues es la verdad la solución es que hay que cambiar toda la transmisión amigos porque puede haber algún técnico que diga no éste solamente hay que echar el aceite moverlo despegarlo y ya tal vez se digan no pues si hay que aflojarlo con fuerza para que se mueva y tal vez si yo le hago forzo aquí tal vez si se pueda mover pero saben qué es lo que está pasando cuando ya se alcanzó a mover que ya no se está moviendo el buje sino más bien el buje ya se despega de la parte plástica el buje se despega de esta pared y ahora está pegado con la flecha anda en cuenta que está pegado con la flecha pero es ahora están raspando el plástico entonces ya están juntos los dos el buje lo está pero ahora está raspando el plástico y aunque tú digas no pues ya la hice ya la afloje y ahora sí está trabajando no es cierto lo que está pasando es que ahora se está agarrando el plástico y se va a desgastar el plástico es por eso a veces que aquí adentro donde se ve al fondo se empieza a poner el blanco o negro dependiendo del plástico porque porque se está desgastando el plástico porque el buje está tallando al plástico y ya no se está moviendo en la flecha a través del buje sino el buje y la flecha van están acabando el plástico así es que la solución amigos cuando se pega la flecha es que hay que cambiar la pieza hay que cambiar la transmisión porque se da esto amigos en primera se da por el desgaste normal es normal si tu lavadora acros esta falla lamentablemente no les gusta o les gusta o no amigos se puede presentar incluso a los dos años a los dos años estas lavadoras salen muy sencillas y a los dos años ya pueden estar presentando esta falla si tu lavadora ya tiene más de dos años que bueno puede pasar tres cuatro cinco años y hasta entonces empezará eso de que se pega pero por lo regular amigos es entre los dos y tres años después de que la compraste y hay que cambiar la pieza porque ya se pegó es lo más recomendable 90% de los casos es eso amigos ahora bien fíjense que antes de que se me olvide porque a mí luego se me olvidan las ideas lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer amigos es que vamos a ir a la tienda y como ya has visto en uno de mis vídeos en varios de mis vídeos como desarmarlo vamos a empezar a desarmarlo y vamos a comprar esta pieza que es original y nueva original y nueva porque aquí dice verdad amigos espero que se alcance a ver dice aquí Whirlpool corporación partes certificadas de fábrica verdad entonces esta es una pieza nueva que se va a cambiar este es para esta lavadora y a ver si se alcanza a ver ese adentro de este se puede ver como una un pedazo de metal después del plástico blanco hay un poco de metal ese es el buje el que se ve ahí al fondo se ve ahí el fondo el buje donde mero terminan las líneas siguiendo el túnel el hoyo que está ahí empieza el buje es un buje pequeño como de ese diámetro y de largo tendrá como dos centímetros o un centímetro y de este lado a ver si se ve no se ve bien por el nylon pero aquí aquí arriba tiene la tiene el retén de hule y luego después del retén sigue el buje de metal luego luego miren todavía se ve el metal entonces el metal ahí está después del buje y llega hasta acá entonces lo que está pasando es que se amarró la flecha con el buje y hay que cambiar la pieza así es que eso sería todos amigos yo sé que a muchos de ustedes les va a pasar esta falla porque es muy común lamentablemente en estas lavadoras acros es una falla muy común que muchas veces es algo que me dicen el cliente es que ya no se mueve pero se ve que si funciona y recuerda que debemos de cambiar la pieza porque si porque si se pegó pero se despegó no dije ya lo despegué no porque en realidad lo que está pasando es que está tirando agua por eso se se amarró también ya me acordé de lo que le quería comentar hace rato amigos yo decía algo se me olvida esta falla regularmente amigos ocurre cuando las lavadoras se quedan con agua y jabón de un día para otro lo dejas ahí con la ropa con el jabón con todo lo que está ahí este lo dejamos ahí un día para otro ahí se queda con la con la ropa del jabón que pasa ahí amigos que en primera como el metal está caliente el metal está girando entonces al metal girando con un poco de humedad que tenga como está caliente si lo dejamos con agua al otro día esto metal el agua lo enfría y como se enfría entonces la temperatura se de muy caliente pasa a muy frío entonces por eso se se expande y se contrae y puede pegarse junto a eso que ya esté pasando un poquito de agua pues con ese cambio de temperatura y ese poquito de agua que ya esté pasando por eso se amarran lamentablemente es una falla muy común y la solución amigos hay que cambiar toda la transmisión en especial en esa falla amigos en especial en esa falla porque muy probable si lo logras desaflojar es porque ya se se fue toda y el buje se pegó con la flecha y está girando sobre el plástico bien amigos pues eso sería todo amigos por este vídeo espero que les haya servido nos vemos en un próximo vídeo adiós